Altyazı M.K. ¡Venga, que va! ¡Venga, que va! ¡Venga, que va! ¡Venga! 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 No, es porque yo le dije... ¡No, no! Yo le dije... El 2 había... Había 8 Carreras... Había 8 Carreras. Y él en la cita... En la sexta quedaba. Y me ha esperado hasta el mismo movimiento. Gracias. Gracias.